En lo que corresponde a la región de Piura, la Dirección Regional de Salud está implementando lo que son las ubiclin, que son los centros de vigilancia. Tenemos en Consuelo de Velasco, centros de salud que han sido donde se han conformado equipos con médico, enfermera, en estos centros de vigilancia. Y en lo que corresponde a otros establecimientos de salud, se está fortaleciendo también con estos equipos, lo que permite un poco atender la gran demanda de pacientes que existen. Está en la línea telefónica la doctora María Lupú, presidenta de la Federación Médica de Piura, para que nos dé el reporte oficial y qué estamos viendo desde el Ministerio de Salud para controlar la situación. Doctora, muy buenos días, bienvenida a Exitosa. Sí, buenos días, señor Bereche, muy agradecida siempre de poder llegar, informar referente a esta situación preocupante que se viene presentando en la región de Piura. Doctora, crecen las estadísticas, ¿qué plan de contingencia tenemos acá en Piura por parte del Ministerio de Salud? En lo que corresponde a la región de Piura, la Dirección Regional de Salud está implementando lo que son las UBICLIN, que son los centros de vigilancia. Tenemos en Consuelo de Velasco, centros de salud que han sido, ¿no?, donde se han conformado equipos con médico, enfermera, en estos centros de vigilancia. Y en lo que corresponde a otros establecimientos de salud, se está fortaleciendo también, ¿no?, con estos equipos, lo que permite, ¿no?, un poco atender la gran demanda de pacientes que existen. Existen porque ya prácticamente en los centros de salud en los hospitales, ¿no?, se ha llegado a una situación, ¿no?, donde hay pacientes que se regresan sin ser atendidos. Entonces, Dirección Regional de Salud está implementando lo que son las UBICLIN, los centros de vigilancia y a nivel de los establecimientos de salud en general también se están fortaleciendo, ¿no?, equipos, ¿no?, de profesionales para que puedan atender la gran demanda, ¿no?, de pacientes con dengue. No solamente con dengue, porque estamos en situación también, ¿no?, de otros problemas virales como influenza. Doctora, si bien es cierto, hay los centros, las unidades para atender y se han condicionado otros sectores también, pero no hay personal médico. Esa es una de las grandes falencias que tenemos y es por ello que también gran demanda, porque un doctor, inclusive en un centro de salud, no hay otro, tiene que atender a más de 70 pacientes. ¿Cuál es esta situación, doctora? Sí, prácticamente la situación de la brecha de recursos humanos, ¿no?, siempre ha existido y en la actualidad continúa, ¿no?, existiendo donde no tenemos los profesionales necesarios, ¿no?, para afrontar esta situación que se nos viene presentando con el incremento de casos de dengue, ¿no?, porque como lo acaba de informar el señor Bereche, en lo que es Piura, en lo que es Piura, 9,627 casos, Suyana, 4,523, así como Ayabaca, Morropón, Huancabamba, Talara, Paita, ¿no?, realmente con un total de 21,595 casos que tenemos de dengue, lo que son los profesionales, realmente estamos, no sé, con esta necesidad, ¿no?, y que es un requerimiento que a nivel de dirección de salud se está insistiendo, ¿no?, con lo que es el nivel central para poder contratar, ¿no?, mayor cantidad de personal, porque como hacía referencia, trabajo en un establecimiento de salud, soy testiga, ¿no?, de que hay pacientes que llegan diariamente, ¿no?, con cuadros febriles y a pesar, ¿no?, cierto?, de la subiquilín, de los centros de vigilancia donde se viene fortaleciendo, ¿no?, equipos también de respuestas rápidas, ¿no?, pero aún así son insuficientes porque, porque la gran demanda de pacientes amerita tener mayor cantidad de recursos humanos, ¿no?, porque la situación que se vivió en el COVID, ¿no?, y que fue en esos tiempos, ¿no?, donde también se pudo constatar, ¿no?, la falta de recursos humanos acá en lo que es el dengue, ¿no?, donde los casos se van incrementando, donde tenemos también problemas con dengue, con hemorragias, ¿no?, y que en realidad, ¿no?, los familiares, este, se desesperan, llegan a los centros de salud, ¿no?, y a pesar que se están fortaleciendo, ¿no?, este, aún sigue las necesidades de mayor cantidad de recursos humanos, ¿no?, y que la dirección de salud, este, habría que la directora, ¿no?, este, estar, ¿no?, insistiendo con el nivel central en lo que se refiere a la parte presupuestal, ¿no?, en lo que se refiere a la parte presupuestal, ¿no?, porque la falta presupuestal, ¿no?, es el gran problema que se tiene donde la inversión, pues, este, en salud, ¿no?, no es la inversión, ¿no?, este, que debería, ¿no?, este, a nivel este, a nivel este central, ¿no?, considerar, ¿no?, porque la inversión en salud, ¿no?, debería de ser, este, mayor, ¿no?, mayor y que, y que, y que real, y que los centros de salud sean fortalecidos, ¿no?, en lo que no solamente son recursos humanos, ¿no?, sino en los insumos, también para lo, lo que son, este, lo, el laboratorio, ¿no?, porque el paciente presenta fiebre, ¿no?, pero necesitamos también la confirmación del laboratorio, ¿no?, y lamentablemente he constatado, ¿no?, que los pacientes en su desesperación de ver a su familiar con con dengue, ¿no?, con con hemorragia, ¿no?, acuden a los consultorios, este, particulares, ¿no?, donde lo laboran. Bien, doctora.